Es una nueva edición de la Semana de Gangas Jarrilleras, dentro de las campañas de dinamización comercial que se hacen desde el área de comercio. Una campaña más para fomentar que los vecinos y vecinas de Portugalete compren el comercio local, algo que venimos diciendo reiteradamente. También posibilita que los comerciantes puedan sacar el stock que les queda de la campaña de otoño-invierno a unos precios atractivos para los vecinos y vecinas y que dinamizar un poco lo que es el comercio de nuestra ciudad de Portugalete. Son 36 establecimientos los que participan en esta edición que la mayoría son de tiendas de ropa, pero también hay bisutería, complementos, floristería, o sea que hay un poquitín de todo. Bueno, Portugalete no es que sea muy grande, pero para aquel que quiera ir a tiro hecho, ¿dónde podemos saber qué tiendas están con gangas esta semana? Son 36 establecimientos, como he dicho antes, y la lista de los establecimientos adheridos está en la página web del Ayuntamiento Colgada y también en la página de Portugalete Comercial de Comercio. Y nada, pues animar a los vecinos y vecinas, que además parece que el tiempo afortunadamente va a acompañar a que salgan y se den una vuelta por los comercios portugalujos, bueno, pues para apoyar al comercio, que al final si ganan ellos, pues ganamos todos, porque son nuestros vecinos y vecinas los que están detrás de los mostradores todo el año atendiéndonos. Hay que apoyar al comercio porque es la industria de Portugalete, ¿no? La economía de la Villa Jarrillera pasa por el pequeño comercio de la localidad. La primera potencia económica de Portugalete, ¿no? Así lo reconoce todo el mundo y así es, ¿no? Que es comercio, servicios, hostelería, y bueno, pues con este tipo de campañas lo que pretendemos es volver a estar una vez más en el candelero y apoyar, lógicamente, en este caso, al sector comercio y servicios de Porto. Recordar que siempre hacemos dos veces al año, ahora a finales de rebajas de invierno y luego rebajas de verano en septiembre, y bueno, pues en esta ocasión se han apuntado bastantes, no sé, son 36 o 38 establecimientos y bueno, diseminaos por todo Portugalete, porque Porto es comercio, da lo mismo que sea Centro, Casco Viejo, Buenavista, Guerre Pélega, y bueno, pues como decía antes de la concejala, pues está colgado en la página web, la distribución, y bueno, pues esperemos que el tiempo nos acompañe y seguro que la gente se anima y que los comerciantes también van a aprovechar la oportunidad. Se han apuntado 36, lleváis ya unos cuantos años haciendo estas dos rondas cada año, quiere decir que se vende, ¿no? ¿Esto sirve para sacar el stock? Bueno, la disculpa, vamos a decir, que es esa, ¿no? Por un lado, el pequeño comercio, pues que aproveche, digamos, el remate final, por otro lado, hay comercios que además les sirve también para hacer un poquitín de publicidad o de propaganda sobre la próxima temporada de primavera-verano, y fundamentalmente, pues para el consumidor, ¿no? Pues puede aprovechar de realmente, pues unos chollos, unas gangas que realmente merecen la pena. Son muchos años ya, no sé en concreto cuántos llevamos, no como el Casco Viejo, ¿no? Que venía ayer, yo leía en prensa también, que es la más antigua de Euskadi, que no lo ignoro, pero bueno, ya son unos cuantos años que venimos haciendo en distintos formatos, porque al principio, pues también hacíamos, lo centralizábamos en carpas individuales, en la zona peatonal, incluso en la plaza San Roque, incluso hicimos un outlet en lo que es hoy en día el Mercatu, pero bueno, de alguna manera es como más dinámico, ¿no? Y yo creo que ambienta más la calle y da más ánimo, más color, más colorido, pues hacerlo de esta manera, que es al pie de los establecimientos, y bueno, pues lo único que, pues eso, ¿no? El tiempo que nos acompañe, pero bueno, seguro que sí, que va a ser un éxito como años precedentes. Javi, además de ambientar más la calle, te quita también esa vergüenza que a veces puedes tener. Voy a ver qué le queda a este, te da como vergüenza entrar a un comercio a ver qué le queda de rebajillas. Así como te lo topas ya en la calle, pues mira, te lo encuentras y te da como menos vergüenza entrar. Ah, mira, me lo voy a probar. Pero bueno, me refiero que también ya yo creo que los comerciantes, hay que decir que esa vergüenza, ellos no la tienen, colaboran directamente con el cliente, me refiero que no tienen ningún problema en preguntar, en toquetear, y en que les asesoren, ¿no? Por parte de ellos, porque para eso están, ¿no? La gran diferencia más que tenemos nosotros en el pequeño comercio es esa, ¿no? El trato directo, la amabilidad y el consejo que se puede dar. Cosas que, pues en las grandes superficies y sobre todo en las ventas online no tienen. Esa es nuestra baza y ahí seguimos luchándola. Las nicolasas en esta semana de las gangas de Portugal, ¿de qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que han sacado a la puerta del comercio? Pues bueno, hemos sacado muchos chollitos y la campaña no ha sido buena y con esto no la vamos a salvar, pero bueno, intentamos sacar el máximo stock de invierno posible. Y bueno, trabajamos con marcas y vienen algunas hasta el 70% de descuento, con lo que creo que, bueno, que se anime el pueblo, que es lo que necesitamos en estos momentos. ¿Me dices que la campaña no ha sido buena? ¿Me estás asustando? Pues no, no te asustes. La que está asustada soy yo. La campaña ha sido catastrófica, catastrófica. Ya no se va a salvar, pero bueno, pues intentar sacar el stock, lo que te digo, pues sacar el máximo posible. ¿Es difícil abrir día a día a pie de calle en Portugalete? ¿Hoy en día se compra poco en el comercio local? Sí, 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 de un tiempo a esta parte ha cambiado todo. La forma de comprar es completamente distinta, completamente distinta. Y lamentablemente Portugalete se está haciendo viejo, se está haciendo mayor. Entonces eso pues acarrea estas consecuencias, claro. Pero si no vendéis, llegará un momento que la persiana abajo, ¿y cómo va a estar esta calle Correos? Pues sí, y esta calle Correos, y Carlos VII, y General Castaños, y todas, o sea, todas. Porque al final, a ver, cada uno tiene lo suyo, no es consuelo, es generalizado lo que está pasando en el pueblo. Porque en este último año se han cerrado muchos comercios, muchos locales, muchos locales. Pero bueno, vamos a confiar en que esta campaña se venda súper bien y sigamos adelante dando luz al pueblo. Y tienes aquí unos abrigos con el frío que hace que hace un viento, que sepa la gente que pueden aquí comprarlo, el 70% es dicho. Aquí les esperamos, a todos. Ana, misma sensación, campaña también catastrófica. ¿Cómo ha ido en tu caso Floristería Bella Eugenia esta temporada? Bueno, a ver, sí es catastrófica, bueno, en mi caso es un poco diferente, ¿no? Porque no es que trabajemos por campañas, nosotros tenemos, es una cosa muy de diario también, pero bueno, sí se nota la forma de comprar que es cada vez peor, cada vez se compra, quieren lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, más barato, más barato, más barato, y es que más barato ya no podemos vender. Entonces, pues sí, se ha notado bastante. ¿En tu caso qué sacas a la calle? ¿Qué tienes aquí de oferta? ¿De ganga? Bueno, sacamos unas gangas pues para poder hacer sitio, ¿vale? Entonces, pues tenemos pues algunos cuadros, algunos congines de decoración, tenemos flores secas, tenemos plantas, y bueno, pues lo dicho, lo que queremos es hacer un poquito de hueco para todo lo que tenemos de nuevo. Y además ambientar, ¿no? Porque en tu caso igual en un comercio de ropa sirve para quitar el stock, en tu caso más bien por colaborar un poquito y ambientar la calle y que se vea en Portugales que el comercio sigue vivo. Sí, sí, bueno, de hecho a mí me gusta participar en todas las campañas que se organizan, porque claro, hay que estar con el pueblo y hay que estar con los compañeros, con todas las demás tiendas, porque aunque no me beneficio, no me perjudique, pero quiero estar, quiero que se sepa que estoy con todos. ¿Y qué le pedirías al portugalujo? ¿Que esté también con el comercio? ¿Que antes de dar un clic y comprar algo en internet piense a ver si lo tiene en Portugalete? Sí, por lo menos que piense, que se pasee por el pueblo, que vea las opciones que ofrece el pueblo, porque últimamente hay gente que ya ni se pasea. Y bueno, eso, que aquí estamos, que como nosotros no les va a atender nadie. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.